Se sabe que un partido de fútbol es un deporte de ida y vuelta, puedes estar arriba en el marcador y en cualquier momento te dan la vuelta. En el fútbol siempre habrá sorpresas y más cuando suceden en la competición de clubes más grandes de todo el mundo. En esta ocasión les traemos un top 5 de las mejores remontadas de la Champions League. Juventus vs Atlético de Madrid 2019. Este partido se disputó en la reciente temporada de la Champions. La Juventus iba abajo en el global tras perder con el cuadro colchonero de visitante. En la ida de los octavos de final por marcador de dos goles a cero. Sin embargo el cuadro italiano aprovechó su condición de local en la vuelta y de la mano de Cristiano Ronaldo, la Juve derrotó al Atlético 3 a 0, obteniendo el pase a los cuartos de final para enfrentar a la Ajax. Barcelona vs AS Roma 2018. La temporada pasada del Champions, la Roma hizo lo que nadie tenía contemplado, superar un 4 a 1 en contra y eliminar a uno de los siempre favoritos al título. Con un corazón que no les cabía en el pecho, los antes dirigidos por Di Francesco lograron remontar el marcador y dejar fuera a los catalanes por un marcador contundente de 3 goles a 0, ganando así el boleto a semifinales. Milán vs Deportivo La Coruña 2003-2004. El Milán, uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, logró salir en buena ventaja en el partido de ida al ganar 4 a 1 en San Siro. Pero lo que no se esperaba era que La Coruña hiciera una hazaña. En el partido de vuelta el Deportivo ganó 4 a 0, un marcador inesperado que catapultaba al conjunto español a la semifinal. Barcelona vs Paris Saint Germain 2017, seguramente una de las remontadas que han marcado historia en la competencia. El Barcelona había sucumbido ante un inesperado PSG que se había destapado con 4 anotaciones en casa y dejando en 0 a un Barcelona que siempre se había visto como favorito al título. Los catalanes sufrieron un golpe durísimo, casi irreparable, teniendo pocas esperanzas de lograr el pase. Pero eso cambió. El Barcelona en ese entonces dirigido por Luis Enrique logró algo imposible, darle la vuelta al marcador y derrotar al Paris 6 goles a 1, dejando el global en 6-5 a favor de los blaugranas. Liverpool vs Milan, final 2005. En el número 1 está lo que se puede ser considerada como la mejor final de la Champions en la historia. El Liverpool sufrió en el primer tiempo al recibir 3 goles de los italianos. Los ingleses estaban prácticamente destrozados. El posible empate parecía imposible de tan solo ver el marcador 3 goles a 0. Sin embargo, y como bien se sabe, el fútbol da muchas vueltas. Los Reds salieron motivados en la segunda mitad, empatando el marcador y enviar el asunto a los últimos suspiros. El partido se definió desde el punto penal, donde Liverpool logró una hazaña ganando en penales, dejando en el recuerdo una de las mejores remontadas en la Champions. Ese partido sería recordado como el milagro de Estambul. En el fútbol nunca hay que dar por vencido al rival. Cualquier cosa puede pasar en 90 minutos. Ahora se está a la espera de ver qué sucede en la actual temporada de la Champions. Y quién sabe, podríamos presenciar otra histórica remontada en la mejor competición a nivel de clubes. Bueno, yo soy Karo Díaz y los espero en el siguiente Top 5. Besitos.